Top 6 Whatsapp Millones de usuarios podrían perder la app muy pronto. Mis amigas, mis amigos, los problemas de Huawei pueden provocar que millones de propietarios de teléfonos móviles se enfrenten a la inminente pérdida del servicio de mensajería de Whatsapp después de que Google cumpla con las sanciones impuestas por el presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos. A principios de mayo, Google le retiró al gigante de la electrónica Huawei las licencias para emplear el sistema operativo Android. Desde entonces, Huawei está trabajando intensamente para crear su propia tienda de aplicaciones, la cual podría salir al mercado este otoño. Pero el reto más grande al que se enfrenta es lanzar su propio sistema operativo. Esto significa que los usuarios de Huawei no tendrán acceso a populares aplicaciones de Google que son usadas en gran parte del mundo como Maps, Gmail o la plataforma YouTube. Pero el problema se agrava debido a que el gobierno de los Estados Unidos también prohibió a Huawei instalar en sus teléfonos inteligentes aplicaciones que pertenezcan a empresas estadounidenses, lo cual afectará a Whatsapp. La aplicación es líder en mensajería instantánea en gran parte del mundo y según datos del 2018, supera los 1.500 millones de usuarios. Pero el baneo de Google no solo afectaría a Whatsapp, también a Instagram, Snapchat o Facebook, que ya no podrán estar instaladas en los teléfonos inteligentes ni tabletas Huawei. Un informe compartido por Business Insider reveló que los compradores actuales de teléfonos Huawei los están adquiriendo con un gran descuento debido a la baja demanda. Estados Unidos otorgó una licencia temporal de 90 días al gigante tecnológico que terminará el 19 de agosto y el mundo se mantiene a la expectativa de cuáles son las medidas que Huawei está tomando y qué sucederá con sus dispositivos inteligentes. Muchos consumidores se mantienen leales a la marca, con la esperanza de que se recupere de la pérdida de acceso a los servicios de Google y otros esperan descubrir si el próximo sistema operativo de Huawei que podría llevar por nombre ArcOS será un reemplazo satisfactorio para Android y qué aplicaciones ofrecerá, en donde Whatsapp podría ser sustituido por otra app, como el popular servicio de mensajería y red social WeChat, el cual es conocido como el Whatsapp chino, pero que en realidad es mucho más que eso, ya que engloba las funciones de Facebook, Instagram, Maps, Skype, Uber, Tinder, Amazon y muchas otras, por lo que es definida como una super aplicación. Después de esta información pregunto, ¿estarías dispuesto a reemplazar Whatsapp con otra aplicación como WeChat? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te parece interesante este video, te agradezco que le des like, lo compartas con tus amigos y te suscribas a Top 6 para no perderte ningún contenido nuevo. También te invito a visitar el canal juvenil que se llama Gossip Team, donde encontrarás noticias y chismes divertidos e interesantes sobre tus artistas favoritos. Seguro te encantará. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Brie Larson y Tessa Thompson, la primera pareja gay de Marvel, Rafael Belandia, Ángel Piñero, Adrián Curama90Baldeon, Carlos Mercer, Anselma Sánchez, Demesi Papu, Miguel Ángel Garrido Oyer, Rodrigo Ramírez Vega, Rochelia Sánchez, Gustavo, Héctor Montoya, Uchiha Yami, Dan Grimm, Dillinger Channel, Franco Torres, Yo soy Mav, Marco Antonio Velásquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.